Nuestro siguiente invitado, además de chef, caza o mejor dicho, pesca sus peces para ponerlos en la sartén. Álvaro Molina, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos, buenas noches. Ahora que digo usted lapsus entre cazar y pescar, ¿alguna vez también has cazado? El lapsus fue doble, porque no solamente no es caza sino pesca, pero no los tiro a la sartén, sino que los devuelvo todos al agua. Ah, bueno, es que no vas por el ejercicio. Yo me imagino que ustedes también, cuando pescan los devuelven. Yo en pesca lo único que tengo que ver con la pesca es la canción Pescador, Lucero y Río, no más. No, la verdad es que no le tenemos como mucha afición, a pesar de que sí he sido de camping y de campo, pero no soy como tan asiduo a la pesca. Hay gente que tiene mucho talento y mucha paciencia para esto y por eso te buscamos a vos, que sos el experto. Álvaro, una preguntita, ¿estás acostado en una hamaca? Más bueno, es que yo tengo parte de corroncho porque mi hijo es barranquillero un poquito, entonces adoro las hamacas. Qué buen programa, qué buen programa. Bueno, Álvaro, empecemos. Vamos, ¿cuándo te enamoraste de la cocina? ¿Cuál fue el primer plato que te le mediste a hacer? Uy, no, yo me enamoré de la cocina pues desde chiquito. Yo creo que lo primero que yo hacía era papitas fritas que le hacía a las vecinas del barrio. Qué bueno, ¿y cuántos años tenías? Sí, la cocina siempre ha sido una buena herramienta de relacionarse con las damas. Ah, eso, esa es tan muy buena estrategia, es tan buena estrategia como tener perrito. Uno saca un perrito y siempre se le acercan cuatro o cinco mujeres a preguntarle, ¿y cómo se llama? ¿y cuántos años tiene? Es una buena estrategia. Pero Álvaro, eso que dijiste es interesante porque la cocina era de mujeres, la cocina era femenina. Es más, nosotros estábamos vetados para entrar a la cocina y de un momento a otro los hombres llegan organizados, juiciosos y se van apoderando, si no totalmente del tema. Por lo menos ya hay muchos chefs con buena representación, con nombre, con imagen. ¿Cómo fue ese proceso de empezar con las papitas y terminar siendo un personaje en el mundo de la cocina? A ver, yo soy publicista, muy felizmente retirado, y cuando salí de la publicidad, lo primero que se me ocurrió fue irme a estudiar para ser instructor y guía de pesca deportiva. Pero lamentablemente en ese momento la situación del país estaba muy difícil para salir a pescar, y por eso abrí mi restaurante, que era mi otra pasión, la cocina. En realidad, pues, yo siempre digo que a lo buen antioqueño, primero abrí el restaurante y después me fui a estudiar. Y lo más gracioso es que cuando el primer día de clase en la universidad, yo decía, uy, qué pena con toda la gente, yo no tengo ni idea de esto. Y ya tenía el restaurante hacía varios años. Increíble. Bueno, dio una vuelta larga esta historia. Aunque nos podríamos quedar hablando largo rato de pesca, eso es muy importante, por lo menos tener fotografías, porque es interesante cómo los pescadores documentan su trabajo. Si nos gustaría saber el emprendimiento de la cocina, ¿qué tanto te ha variado desde el final de los noventas hasta estos días en Casa Molina? Uy, no, realmente, pues, yo di un giro total en varias cosas. Primero, pues, arranqué con lo que se llama cocina ecléctica, que es como un nombre, pues, que se le da universalmente a la cocina, que tiene que ver como con platos de muchas partes del mundo. Y ya con los años, el giro que di fue a Colombia a 100%. Soy, pues, un apasionado y defensor de la cocina colombiana, enamorado de los sabores y, sobre todo, de los sabores populares, de los sudados, de los fiambres, de la cocina de chazas y caspetes. Y, por otro lado, pues, el restaurante empezó los primeros años a puertas cerradas, solamente recibía con reservación. Yo ya lo tengo, pues, con un esquema tradicional de carta y abierto al público. Entonces, pues, siempre le varía un poquito la vida, porque este es un oficio en que uno tiene que estar cambiando definitivamente, porque si no, lo cambian aún. Bueno, Álvaro, estamos en esta cuarentena por la vida. Platicos, cuéntanos cuatro o cinco opciones fáciles para hacer en el hogar, que uno no se demora mucho, que uno no tiene que ser un experto y que queda bien y que la familia queda contenta. ¿Qué platicos se te ocurren para hacer en estos días? Uy, no, pues, precisamente atendiendo como al amor que tenemos por las cosas colombianas, empecemos con un desayunito con migas de arepa. O sea, se llaman migas de arepa o migas de huevo, se puede encontrar de las dos maneras, pero básicamente uno miga, o sea, tritura, pues, las arepas con la mano y las pone en una sartén, preferiblemente con un poquito de mantequilla. No de margarina, sino de mantequilla. Y las pone a dorar un poquito. Apenas empiezan a dorar, lo ideal sería ponerle cebolla junca, sobre todo la parte verde. La mayoría de la gente usa más la parte blanca, pero la parte interesante, pues, de la junca para muchos es la parte verde. Y ya se le puede agregar trocitos de queso, picadillo de maduro, es el que se hace para los frisoles. Uy. Y por último, se le pone los huevos revueltos, ya los deja uno, pues, los huevos batidos, ya los deja uno en el término que quiera. Pero la clave está en dorar esas arepas desde el principio, bien doraditas, bien ricas. Sobre todo cuando son arepas que se han quedado en los días anteriores. Mi abuelita nos daba migas, pero cuando ya había una acumulación de arepas viejas. ¿Y con qué las ablandas? Claro, claro. Ah, no, eso pues hay muchas técnicas, pero hay quien las remoja en leche y todo eso. Inclusive con las arepas, me comí una de las, con las arepas viejas, sobre todo las redondas, me comí una de las cosas más ricas que he probado en mi vida, que la hizo particularmente un colega de Santa Marta. Y fue un puré de arepas. Uy. Como haga el cuento, un puré de papas, pero un puré de arepas. Con arepas viejas la remojó en leche, le puso queso, arema y mantequilla y batió hasta obtener pues una textura de puré. Y es de las cosas más ricas que recuerdo últimamente. Álvaro, el maridaje. Es práctico muy fácil. No, te quería preguntar, y qué pena que el maridaje en la cocina y los inventos y las cosas ya están a la orden del día. Eso termina uno yendo a hacer un plato y haciendo otro. No, pero el maridaje para unas migas tiene que ser chocolate, definitivamente. Pero te quería preguntar, ¿qué invento te ha salido rico en la cocina? Que vos digas, no sé ni cómo llegué a él, pero esto sabe delicioso. A ver, yo pues, es muy difícil ya uno en este momento la voy a inventar, pero realmente pues yo he desarrollado toda una línea de chicharrones. Ya tengo más de 12 pues como en el bagaje y es la gran pasión que empecé por hacerle chicharrones a mi mamá, que era lo que más le gustaba. Y digamos, los más conocidos pues de los míos se llaman chicharrones con liposucción. Claro. Que gracias a la técnica quedan pues mucho más sanos, quedan con muy poquita grasa pues como perfectos para las tendencias de la gente de ahora. Y de todas maneras pues conservan la esencia del chicharrón, que es el cuerito crocante. Claro, ¿y vas a contar el secreto? ¿De pronto soda o eso no se dice? No, realmente no, para mí la cocina no tiene ningún secreto, ni más faltaba. Uno si quiere hacer buenos chicharrones pues yo le sugeriría a la gente primero que todo no hacerle patas, o sea, cortarlo de otra manera, en bloques cuadrados o en las mismas tiras, pero sin patas. Claro. Y empezar siempre salarlos, simplemente salarlos y empezar en un aceite a fuego lento, en bajo, un aceitico en bajo. Y ya después de que estén, que uno los vea así como cocidos en el aceite, o puede sacarlos y después freírlos de la manera normal, o simplemente subirle el calor al aceite para que queden alto y le van a quedar pues muy ricos, mucho más jugosos de cuero crocante. Una vez ya listos, cuando salen del aceite, los puede partir en paticas si quiere, si es del caso, pero quedan buenísimos sin patas. Esta conversación está produciendo nada más que hambre. No, una hambre, no, esto fue muy mala idea. Álvaro, ahorita que dijiste que no hay secretos en la cocina, ¿cómo manejas redes, cuentas recetas, has pensado en escribir un libro, ya lo escribiste, tienes canal de YouTube, ¿cómo le cuentas a la gente para que se anime y se enamore de la cocina? A ver, sí, yo pues, digamos que yo ya escribí un libro, pero sí llevo, desde que existen pues las redes, estoy, tengo en Facebook pues tengo unas publicaciones casi permanentes en las que me dedico pues a hacer análisis del sector gastronómico y, digamos, pues consejos fáciles para las señoras. Yo soy un creyente pues en la comida casera y un convencido de que nadie cocina pues mejor que las señoras, las mamás y las amas de casa. Y, digamos, detesto el machismo que se vive en el sector cuando publican esas listas y hay una mujer entre 99 hombres, pues eso me parece ridículo. Así es. Las mujeres pues tienen el instinto y tienen la sazón y tienen el amor, cocinan por unas motivaciones muy distintas a los hombres. Claro. Bueno, habíamos hablado del desayuno, pero me quedé esperando el almuerzo y la comida. Un par de recomendaciones ahí rápidas. Sí, a ver, para el almuercito, yo soy de los que no puedo vivir sin el arroz, hace como gran parte pues de los antioqueños. Entonces, con el arroz ya listo que sobró de ayer, podemos hacer lo que se llama un arroz ensamblado, que es como muy, muy de la familia de los arroces fritos asiáticos. Entonces, uno puede arrancar en cualquier olla, sartén, caldero, cualquier cosita que tenga por ahí, pone mantequilla o un poquito de aceite, ojalá usado, pues de los que haya usado para hacer chicharrones y pone a saltear ahí vegetales y a eso pues le puede agregar pollo o algunos camarones y eso. Voy a dar la marca pues porque pertenece al inventario paisa y colombiano. Le pone un trícito de triguisar para darle el toque colombiano. Y finalmente agrega el aceite, unas goticas de salsa soya y mucho cilantro. Uy. Y le queda un arrocito, digamos pues un arroz como de la familia de los arroces con pollo, pero más como los atollados vacinos que son espectaculares. No, lo de la comida va a ser otro capítulo porque definitivamente se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que invitarlo y vamos a tener que ponerle hamaca aquí en el set. Hamaca no, vamos a ponerle un fogón al menos con dos hornillas pues porque esto está contagioso. Bueno, ¿cómo es la situación del fin de semana para el sector gastronómico en esta contingencia, en estas horas por la vida? No, realmente pues lo veo como un momento de recogimiento, de mucha reflexión. Hay que aprovechar pues yo estoy feliz dentro de todo porque estoy compartiendo con Miguel, mi hijo, pues las 24 horas, todos estos días pues somos inseparables. Y estamos tratando de sobrellevar, digamos estos momentos, este desafío que nos puso la vida y la naturaleza.